Es el lugar que nos permite tener esta comunicación con usted por algo importante que ocurre aquí en Tandil. Exactamente, ansiosos con esta Estación Juego para que nos cuente un poco de qué se trata y cuáles son los objetivos de traer aquí a nuestra ciudad esto que es algo muy, muy importante. Bueno, va a ser una semana muy linda. Esta es la segunda edición, es la segunda vez que hacemos en Tandil Estación Juego. Estación Juego en realidad está comprendida dentro de nuestro programa de Estación Ciencia. Hemos hecho ya 33 estaciones y han visitado más de 350.000 chicos en toda la provincia de Buenos Aires. Hemos recorrido prácticamente todo el territorio. La hemos hecho en diversas circunstancias y situaciones. Por ejemplo, la última del año pasado la hicimos en una unidad penitenciaria y la última de este año la hicimos en un barrio muy carenciado del conurbano bonaerense en San Martín. Esto quiere decir que es una feria, una muestra itinerante del conocimiento que tiende a llegar con las tecnologías, con los saberes, con las aptitudes de nuestros científicos, de nuestros académicos, de nuestros emprendedores, al territorio, a la gente y fundamentalmente a los chicos. Es la oportunidad en la cual los niños recorren e interactúan con los expositores y no es que observan, sino que aprenden, practican, juegan con los robots, ven volar los drones, se les explica para qué, por qué y cómo. Y cómo pueden hacer, bueno, recorrer la historia de la paleontología o la historia de la escritura desde la tabla de arcilla a la tablet. O sea, es una muestra muy diversa que realmente está en el marco de lo que es la popularización de la ciencia y fundamentalmente mostrar y demostrar que la tecnología de punta, los insumos tecnológicos están al alcance de todos y que la ciencia, el conocimiento y la tecnología son herramientas fuertemente igualadoras, fuertemente inclusivas, fuertemente integradoras porque van a ver a la familia convergiendo, a los niños explicándole quizás a sus abuelos cómo usar una impresora, cómo, para qué sirve el robot y para qué el dron y también ir a las cosas tradicionales, les decía la historia de la escritura pero también tomar contacto con lo que son las energías renovables. En definitiva, es ir preparando a esos niños y posicionándolos frente a los desafíos y las oportunidades que nos plantea la sociedad del conocimiento. Estamos preparándolos para los trabajos del futuro. Ministro, evidentemente desde la Secretaría que usted es titular, por cierto, encaran esto con mucho profesionalismo. La particularidad que tiene para nosotros aquí en Tandil que además se han diversificado los lugares como sede central si se quiere el Centro Cultural Universitario, pero también va a estar en la Casa de la Cultura, en el MUMBAT, que es el Museo Municipal de Bellas Artes, en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Es decir que creo que uno de los objetivos de ustedes acá también se está cumpliendo que es tratar de que esté en varias sedes funcionando casi al mismo tiempo. Sí, son cinco sedes y en esto yo quiero rescatar y destacar mi agradecimiento profundo a las autoridades del municipio de Tandil, al Intendente Lung y a su equipo, realmente y a todos los intendentes que nos han recibido a lo largo y a lo ancho de la provincia porque esta actividad que nosotros hacemos no podría hacerse sino un fuerte respaldo local, nosotros decimos que tratamos de hacer y sobre todo en tiempos de crisis, hacer más y mejor con menos. Y esto lo logramos con un trabajo horizontal, es decir, con todas las áreas de gobierno, muchas de las áreas de mis compañeros ministros aportan y participan de esta Estación Ciencia. Miren, son 50 instituciones las que participan de esto, la Universidad de Centro tiene un rol muy importante, el CONICET, nuestra Comisión de Investigación Científica, pero también hay 4 o 5 ministerios de Nación que están representados a través de los organismos de ciencia y tecnología a los cuales pertenecen, por ejemplo, el INTA, el INTI, el INIDEP, también del área de energía, o sea que es un esfuerzo muy fuerte y como bien ustedes decían, va a haber 5 sedes funcionando permanentemente y hay 400 programas y 400 propuestas para ver en esos 5 días. Realmente es fuertemente interactivo y como les decía, en momentos como este donde a veces se plantea que el conocimiento o que a veces que la tecnología o el avance tecnológico puede destruir empleos, por el contrario, lo que nosotros vemos, demostramos en cada una de nuestras actividades, Estación Ciencia es una de ellas, pero tenemos muchas actividades que las realizamos en el territorio, estamos viendo que por el contrario, son herramientas que vienen utilizadas, digamos, con políticas de Estado correctas, como las que impulsa el Presidente de la Nación y el Ministro Lino Barañao y María Eugenia Vidal en la provincia, con nuestro equipo, y trabajando, ya le digo, en forma transversal con todas las áreas ministeriales, podemos ver cómo los beneficios del conocimiento pueden llegar a todos. Fíjense, van a ver en Estación Juego, porque ahora lo que hemos hecho es Estación Ciencia, que va recorriendo el territorio y se nutre de actores locales y regionales, además, a los cuales les agradezco la participación. En este caso, la focalizamos al tema de la tecnología y los instrumentos tecnológicos y el saber y el conocimiento vinculado al juego, porque estamos, bueno, en las vacaciones de invierno, y fue muy exitosa aquella experiencia en Tandil del año pasado, y por eso la estamos repitiendo. Pero, insisto, en momentos como este, es muy importante que tengamos presente que el saber, el conocimiento, la tecnología, la ciencia, son herramientas fuertemente igualadoras, inclusivas e integradoras, porque nosotros estamos llegando, la gobernadora ha planteado un millón de chicos estudiando robótica en la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo capacitaciones en las escuelas técnicas, junto con el Ministro Gabriel Sánchezini, de Educación, con el Ministro Firoquiaro, de Nación, o sea, en este trabajo que yo les decía, horizontal y vertical, poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra inteligencia. En momentos como estos hay que ser muy creativo, hay que ser muy innovador, hay que ser muy austero, y fundamentalmente poner el foco. Y nosotros estamos probando que estamos llegando a los sectores más vulnerables, a las escuelas en donde realmente están niños con muchas carencias, que esos niños, si están bien contenidos, si están bien alimentados, si está resguardada su salud, y se les llega con los insumos tecnológicos y las capacitaciones correspondientes, los estamos poniendo en la línea de alargada, en la misma posición que otros niños. Y esto para nosotros es fundamental, es trascendente, y el foco de nuestra gestión, por supuesto, por instrucción de la gobernadora María Eugenia Vidal, está puesto en esto. La tecnología y el conocimiento puesta en dirección de subsanar, de superar las situaciones más difíciles en los sectores más vulnerables de la población. No es cierto que el conocimiento y que la tecnología sean solamente para una élite, por el contrario, este tipo de muestras muestran que es correcto el camino que hemos emprendido. Ministro, sin duda que este tipo de muestras a través del juego con la tecnología y la ciencia hacen que, bueno, en momentos de vulnerabilidad los chicos sobresalgan, tengan una herramienta y les permita seguir capacitándose en la vida. Si bien está dirigido a toda la familia, ¿se focaliza en qué edades esta muestra? Bueno, digamos que hoy con el contacto que nuestros niños tienen con la tecnología a partir del manejo de las tablets, de los teléfonos y demás, muchas veces nos superan, digamos, somos los padres o los abuelos, en mi caso, quienes recurrimos al niño para que nos haga una aplicación en el celular o para que nos explique cómo funciona determinado instrumento tecnológico. Ahora, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, un ejemplo que para mí es muy fuerte porque ha pasado en nuestros clubes sociales de innovación, que tenemos uno en Valcarce, tenemos otro en Trenquelauken, en Paradero y Pinamar. En esos lugares lo que ha pasado es que va el niño con su abuelo al club social de innovación. En esos clubes sociales de innovación nosotros tenemos robótica, impresoras 3D, realmente un montón de propuestas. Y por ejemplo, entra el niño con su abuelo y el abuelo se queda esperando porque realmente siente que para él, que esto es de otra generación, que quizá él no está en condiciones de usar una impresora 3D, por ejemplo. Y el niño está trabajando con la impresora 3D, están los capacitadores, rápidamente aprende a cómo manejar esto. De pronto el abuelo viene a buscarlo al niño y empieza a mirar, porque el chico no se quiere ir. Y entonces el abuelo dice, vamos a compartir un poco. Ahora, de pronto, el abuelo, que es quizá un viejo carpintero, un viejo chapista, digo viejo en términos de que fue una actividad que la realizó durante muchos años y mucho tiempo, de pronto plantea, si yo hubiera tenido en mi banco de carpintero, hubiera tenido en mi taller, hubiera tenido asociado a mi equipo una impresora como esta, podría haber hecho tales y tales cosas. Ahí está ese capital, ese capital extraordinario, ese tesoro que hay dentro de ese hombre que realizó durante décadas una actividad. El niño sabe manejar el instrumento, empieza a manejar la impresora 3D, pero no tiene este capital. Y ahí es donde se produce la interacción, ahí es donde se produce la integración generacional. Y ahí es donde quizá aparezca un emprendedor o una pyme, o una pyme que incorpora la tecnología. Y estamos preparando a ese niño, como les decía, para los trabajos del futuro. Y estamos preparando para que la tecnología irrumpa en las empresas como lo que está haciendo, mejorando la competitividad, mejorando la productividad. O sea que, bueno, son actividades que se dan en los hechos, realmente es muy emocionante ver cómo los niños capturan y toman todo eso que se les está planteando, porque científico se hace, no se nace. Y tengo un inconveniente acá con mi audífono. Y decía, científico se hace, no se nace. Y en Estación Juego y en Estación Ciencia, en los clubes sociales de innovación, lo que hacemos es despertar talentos o potenciar talentos. Y a su vez que la tecnología, lejos de dividir a las generaciones, las integre. Y a su vez también se acercan a aquellos niños que quizá ven esos instrumentos como lejanos, porque no han visto en su escuela un dron, porque no han visto en su escuela un kit de robótica, porque no le han explicado para qué sirve y por qué. Porque ese niño en el Club Social de Innovación, o en este caso en Estación Ciencia o en Estación Juego, va a ver que él también puede y se va a integrar. Y va a compartir, esos dos niños en ese espacio comparten y se integran y pueden proyectar futuros juntos. Por eso digo, es fuertemente igualadora, es fuertemente inclusiva, y eso es lo que esperamos vivir en Tandil en estos cinco días que son de fiesta, que son de juego, pero que son de aprendizaje. Porque también hemos visto, y esto lo hemos corroborado con los ministros de Educación, cuánto más fácil es para un chico aprender jugando. El chico, el juego lo atrae. Jugar con la robótica realmente lo atrae. Pero como lo atrae tanto, luego empieza a requerir conocimientos de matemáticas, conocimientos de programación y otros conocimientos, y por lo tanto, a partir del juego, se aprende. Ministro, le agradecemos mucho esta comunicación con el Ecomultimedios de Tandil. Bueno, mi agradecimiento a ustedes, y realmente porque es muy importante el trabajo y la difusión que ustedes hacen, así que son actores fundamentales también en esto. Así que bueno, nos estaremos viendo en Tandil. Yo espero quizá el viernes poder estar por allá. Mi equipo ya está allá trabajando. Lo esperamos con todo gusto. Por acá anda ya Mateo Niro. Y bueno, es un gusto, Jorge, hablar con ustedes. Jorge Lustondo, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comenzó hoy. Estación Juego y durante toda la...